Eh, ¿qué onda muchachas? Eh... Nada, voy a llamar al número que... Que dejaron en el... En el video de Dross Y pues dicen que suenan un montón de... Cosas raras, mierda raras y todo el rollo, así que... Nada, voy a... A grabar, voy a llamar ahorita y vamos a ver que... Eh... Sucede, o que escuchamos, o que nos contestan, o que se yo Así que vamos a... A ver esto 1 1 3 1 7 1 1 3 1 7 1 1 2 1 2 1 2 1 2 3 3 4 Su puta madre Jajaja Jajaja Jajaja